Sí, creo que fue un empate que logramos sacar a un punto muy importante. Obviamente que fue un gran esfuerzo de todos, porque la verdad que jugar ahí es complicado. Por ahí a veces la gente no se da cuenta realmente de lo que es jugar ahí. No es casualidad que todos los equipos que juegan ahí, la mayoría pierde o empatar es un buen resultado. Así que bueno, nosotros creo que sacamos un buen punto, que lo tenemos que hacer valer ahora en los partidos que tenemos de local para obviamente que ese punto sirva. Así que bueno, estamos contentos y ahora pensando en lo que es el fin de semana para obviamente seguir por el mismo camino. No, bien, físicamente bien. Obviamente que un poco cansado por todo lo que fue el partido, el viaje, pero bien. Con muchas ganas de poder estar el domingo, de poder hacer las cosas bien. Así que creo que pasa más por ahí que por otro lado. La verdad no sé. Eso me parece que tenía que preguntarle a él porque yo no... A nosotros no nos dijo nada. Así que nada, yo te digo lo que por ahí pienso, que es que te van a estar y jugar. Así que bueno, y después decisión del técnico quién juega y quién no. Lo dije recién, creo que el punto es bueno. Si logramos sacar los resultados que tenemos en casa, creo que tenemos que ganar los partidos que tenemos acá. Y obviamente sacar otro buen resultado de visitante. Y creo que ahí sí el punto va a ser muy bueno. Bien, contento. Obviamente que para un delantero siempre hacer goles es algo muy lindo. Y más cuando por ahí resultados se dan. Creo que eso es lo más importante de todo. Que ganemos, que se den los buenos resultados. Obviamente para que se den nuestro objetivo, que es lo que buscamos como grupo. Así que bueno, estamos contentos. Esperemos seguir de la misma manera. Preparar bien el partido del domingo. Y bueno, después seguir obviamente preparando todo lo que viene. Me siento uno más. Creo que todos son muy importantes. Creo que todos tenemos un lugar en el equipo. Todos son muy importantes en algún momento. Así que bueno, tratar de hacer las cosas bien. Como te digo, de dar el máximo para obviamente poder estar y rendir bien en la cancha. Sí, obvio. Creo que tenemos que salir a ganar como siempre tratamos de salir. Por ahí a veces no se dan los resultados que queremos. Pero obviamente que la idea es tratar de ganar obviamente. Y seguir ahí prendido en lo que es el torneo. Así que bueno, esperemos que se dé ese resultado para seguir en la lucha por el torneo. Sí, estoy bien. Tengo muchas ganas de poder estar. Así que bueno, esperemos que se pueda dar. Y que bueno, sobre todo que lo más importante de todo es que podamos ganar. Esa es la clave de que juegue quien juegue. Que lo más importante es que podamos ganar. Y que nos veamos Santiago contentos de que logramos la victoria. Y que bueno, que se pueda seguir una semana larga para trabajar bien y tranquilo. Y el inicio no fue tan bueno porque fue cuando me lesioné. Así que no fue tan bueno. Pero bueno, después me pude recuperar y hacer un buen entrenamiento para recuperar los físicos. Que por ahí fue lo que más perdí en el tiempo de operación. Y nada, hoy estoy contento de que puedo volver a estar bien físicamente y poder ayudar al equipo. No, creo que, bueno, yo el día que me lesioné, obviamente que pensé en volver cuanto antes. Porque era lo que más quería para poder estar. Tenía mucha ilusión de lo que era la Copa Libertadores. Lo que era el año que se venía para nosotros. Y bueno, me tocó desgraciadamente la lesión. Y bueno, nada, después con los médicos, con todo el cuerpo técnico. Tratar de programar para obviamente acelerar los procesos. De ir a MES, hacer la cámara hiperbárica, hacer biomecánica. Hacer, bueno, todo lo que podía hacer. Trataba de hacerlo doble, triple turno a veces. Para obviamente estar cuanto antes y poder estar lo mejor posible. Bueno, creo que dio resultado porque me recuperé rápido. Y como te digo, ahora que tuvimos la semana pasada. Que tuve la semana larga, que tuvimos la semana larga de entrenamiento. Ahí aprovechamos a trabajar en lo físico. Y eso me vino muy bien para lo que viene ahora. Creo que obviamente que te falta el oxígeno por la altura que es. Y bueno, la diferencia obviamente de que ellos están acostumbrados a eso. Entonces por ahí uno hace un esfuerzo grande. Y cuando te querés medir con el rival, ellos están enteros. Entonces es muy difícil poder ganar ahí, como te decía. Por eso que no es casualidad que a todos los equipos le va más o menos mal ahí. O sea, que no es que es un tema nuestro o es un tema de la selección o de lo que sea. Es un tema de que es real, de que te afecta. Y de que nosotros estamos contentos con el punto que sacamos, como te digo. Y esperemos que lo vamos a hacer valer acá.